Vamos a ubicarnos en la Comuna 11, en el barrio Ciudad Modelo. Los huecos es algo recurrente en todos los barrios de la ciudad. Tanto es que ha tenido mucha atracción entre ustedes, amigas y amigos televidentes, la sección del cumpleaños de los huecos. Pero ya hay unos huecos grandecitos, muy lindos en el barrio Ciudad Modelo. Ya están grandecitos, ya tienen 11 años de existencia. Es el colmo, es el colmo de una administración municipal que permita que hayan huecos 11 años sin taparse. Esto es en el barrio Ciudad Modelo y vamos a ver la celebración de ese cumpleañitos. 11 añitos de los huecos. Pero hay otro problema y ese sí es bien maluco. Y es que el alcantarillado lo dejaron muy superficial y permanentemente se salen, se riegan esas aguas negras invadiendo de malos olores el sector. Y usted sabe que con los malos olores vienen las enfermedades. Veamos a los líderes de la Comuna 11, barrio Ciudad Modelo, hablando de sus problemáticas. Bienvenidos a todos ustedes por estar acá en la Comuna 11. Mi nombre es Jennifer Galvis y estamos acá con todos los compañeros de la Junta Administradora Local, haciendo presencia en cada barrio de la Comuna 11, ya que estamos liderando el primer cabildo abierto en la ciudad de Cali, aplicando la normatividad que realmente lo rige. Por este motivo estamos visitando barrio a barrio para conocer el estado de sus vías y el alcantarillado, ya que se nos están hundiendo las casas y los huecos están cada día avanzando. La comunidad, en la Comuna 11 estamos cansados de los pañitos de agua tibia del municipio. Necesitamos soluciones concretas y reales a esta problemática que ha venido siendo durante años. Hoy estamos acá en Ciudad Modelo, porque Ciudad Modelo no tiene una cuadra buena donde podamos transitar y estamos acá con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la cual nos ha hecho el llamado. Muy buenos días, es muy importante la presencia de ustedes aquí a la comunidad, porque ya estamos cansados, no sabemos ya a qué método acudir para que nos solucionen el problema en las vías de nuestro barrio. Nuestro barrio está completamente, las vías destrozadas, el alcantarillado no sirve y ya se han hecho muchos derechos de petición, acciones populares, todos los medios que hemos tenido para llegar a la alcaldía de Cali y no es posible que nos escuchen. Por eso nos hemos pedido la colaboración a la JAL que nos apoye para un cabildo que ellos van a realizar y que nos tengan muy en cuenta nuestro barrio porque las vías son completamente intransitables. Señor, señor alcalde, señor secretario de salud, ustedes hacen campañas alusivas a la proliferación de mosquitos, de aguas estancadas, pero ¿qué vemos en el barrio Ciudad Modelo? Aguas estancadas producidas por los huecos, el mal deterioro de las vías, por la negligencia de ustedes, por no prestarnos atención. Muchas veces se les ha hablado acerca de la problemática de los huecos y del alcantarillado de Ciudad Modelo. Lo único que pescamos en Ciudad Modelo no son peces, es puro dengue, dengue el cual nos ha llevado a nuestros hijos, a muchos de nuestros hijos, a las clínicas, a las clínicas y que en estos momentos le pedimos que por favor hagan presencia y acudan y sean más responsables con la comunidad. Como ustedes pueden observar, estas calles están podridas. Nosotros no sabemos en qué, por qué lado entraron al alcalde cuando hoy vino a inaugurar el colegio de Ciudad Modelo, porque realmente si él hubiese visto esto, yo creo que hubiera podido colaborar con un poquito. Aquí solamente vemos los políticos en campaña, nos prometen, voten que voy para la asamblea, que voy para el consejo, nosotros les ayudamos. Nosotros mentira, mentira, todo es mentira y mire cómo tenemos las calles. Las calles nosotros éramos el orgullo en diciembre, los carros eran por cantidades pasando a visitar nuestras cuadras, la gente se divertía mirando los arreglos navideños que hacíamos. Ahora, cero, ahora por aquí no nos vemos y no nosotros mismos las caras, ni ganas nos dan de arreglar las casas. Muchas gracias. Pedimos, señor alcalde, así como nosotros votamos por usted, pedimos que nos ayude, nos colabore con el barrio a arreglar nuestras calles. Me llamo Aurora Molina y pido y exijo que nos arreglen esas cuadras de Ciudad Modelo que totalmente están dañadas. Necesitamos que el gobierno se apersone, porque nosotros pagamos impuestos, nosotros generamos trabajo y no se ve que aquí en el barrio Ciudad Modelo se lleve a cabo cualquier actividad para poder arreglar las vías. Nosotros necesitamos que el gobierno ponga pie de esto y lo solucione cuanto antes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Después en los huecos! ¡Venga, señor alcalde! ¡Después en los huecos modelos! ¡En los huecos modelos aportamos el camino directo! ¡Porque aquí están los huecos modelos! Primero que todo agradecemos a ustedes la visita aquí a nuestra cuadra. Y para también colocarles la queja, estamos supremamente perjudicados con las personas de los escombros porque la 40A se ha convertido en un botadero de escombros. Les pagan a los carretilleros y amanece aquí las escombreras. Y nosotras a veces tenemos que pagar para que se lleven otra de las basuras que los recicladores vienen y nos tiran aquí. Pues yo tengo aquí en el barrio 35 años de vivir y ese es el tiempo que tenemos con este problema de los huecos. Y nunca se nos ha prestado atención para nada. Gracias. ¿La torta para qué es? Es precisamente para celebrar los cumpleaños de los huecos de Ciudad Modelo, acto por el cual estamos rechazando la negligencia del gobierno en cuanto a la ayuda de vías, ya que en invierno se presentan ciertas dificultades y también en verano, porque hay demasiada polución, lo cual afecta el sistema respiratorio de nuestros habitantes. Al igual que en otras ocasiones, en épocas dicembrinas, se celebraban estas calles, se adornaban muy bonitas, pero en el momento por el deterioro de las calles no se puede hacer eso. Agradecemos la presencia de ustedes y esperamos que con eventos, con firmas y todo esto, llamemos a la atención del gobierno para que nos ayuden en cuanto a la asociación de nuestra problemática. Gracias. Bueno, ¿cuántos años se está cumpliendo hoy este hueco? Este hueco se está cumpliendo 11 años. Cumpleaños huecos, cumpleaños huecos, cumpleaños huecote, cumpleaños no feliz. Que no nos vuelvan a cumplir, que no nos vuelvan a cumplir, que no nos vuelvan a cumplir. Muchas gracias por ver Colombia se levanta, regálenme unos minutos, vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y ya retornamos. Él es Mateo. A partir de ahora, empieza a escribir su historia. Una historia llena de amor, de sueños y esperanzas. Mamá, eres parte de su vida, la protagonista en su historia, porque sabemos que quieres disfrutar de sus primeros días. En MIRA, logramos ampliar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. Ley 1468 de 2011. MIRA. Nuestro compromiso es con todos. Les presento mi tarjeta Colfamilia. Con esta tarjeta, yo tengo servicio de transporte de pasajeros con movilidad reducida las 24 horas. Esta tarjeta me brinda cerrajero para abrir toda clase de puertas, también las 24 horas. Con esta tarjeta, atienden mi mascota. Pago solamente 15 mil pesos por la consulta médica veterinaria. Con esta tarjeta, tengo asistencia al vehículo también las 24 horas. Grúa y revisión técnico-mecánica de mi vehículo. Con esta tarjeta, tengo médico a domicilio, servicio de ambulancia y médicos especialistas. Un médico que cobra especialista particular 180 mil pesos. Con esta tarjeta, solo pago 30 mil pesos. Colfamilia es un club de beneficios. Adquiera su tarjeta ya. Paga solo 19 mil pesos mensuales por el grupo familiar. Tarjeta Colfamilia. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. 13 países, más de 8 mil voluntarios. 3 escuelas construidas en El Huila, Chocó y Caquetá. Niños y niñas adoptados educativamente con mi nueva familia. Jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior. Más de 200 mil familias beneficiadas. Más de mil familias capacitadas. Porque ayudar es nuestro trabajo. Jóvenes y divulgó. Y ya está. Juven hablar las curopas. C espaço, ag a DI, y, y, y. Y, y, y y, y, Gracias.